Ese güey te está robando tus ideas, padre. Fíjate, se me hace que me botó. Ah, cabrón, fue que te botó, güey. Sí, de contigo. Ahí está. ¿Sí te botó? Ya. Sí, ya no. Ah, cabrón, el Peppermann, sí es cierto. Andando a la partida. Pero ese güey te roba tus videos, ¿no? No, güey, porque ese que subió fue... Pues al fin y al cabo fue clip de él, güey. Yo he subido también clips de él. ¿Dónde salgo yo? Espera, ¿me está botando, no? ¿O estamos en el...? No, espérate, voy entrando apenas. Ah, Lenchu. O sea, me está regresando, güey, espérate. Dicho todo el lento. Ya estás, ¿no? Sí, es que me revinta la cabeza. ¿Pero por qué, güey? No, es que se cuenta que... Creo que... Le recordé a mi cabeza que no había tomado café. Ah, cabrón. Y me compré un café. Ajá. Y reventó mucho. ¿Qué me estás diciendo? No, es que como me estoy tratando de... Es que se cuenta que el siguiente mes... Güey evita muchas cosas para decir... Pues adelgazo, entre comillas, para lo de la boda. Ajá. Y... Y me estoy absteniendo el café. Entonces estoy tan acostumbrado a mi cerebro. Trena cuando no tomo café. No, momis. Eso no suena bien. Quiero que se haga la de Godzilla. ¿Por qué? ¿Me gusta Godzilla? Su madre, el chango rojo. No, cabrón. Suena raro. Ay, pero... El orangután. Su madre. Sí. Os van a encantar. Luego os veo donde las podéis conseguir. Tenemos una caja especial y bien encargada. Las teletañas... La tengo apuntura. Las teletañas que seguro que son extra. Y estas son las eciosas. Forum. El... No, pero se te olvida donde te estacionas. Con esta función, nunca más se te va a volver a perder tu web. Solo tienes que ingresar a la aplicación de compás. Y en la esquina inferior izquierda, ingresas a la web. A ver que no tengo perdida de... Con la cual... Para cuando te vayas. Si no hay un recorrercial, vayas al cine. O lo que sea que vayas a hacer. Y ya te canso el compás. Solo ingresas nuevamente a la aplicación de compás. Y ahí te va a guiar directo a tu compás. La verdad es súper fácil. Los compás. Me he hecho mi... Me he hecho mi sierra. A ver. Mi sillita gamer. Déjame la pongo. Claro, cabrón. ¿Quieres dar mi silla gamer? Ah, cabrón. Hay una pregunta sobre tu lista de deseos. Ah, chinga. ¿Se podía hacer preguntas? Sí. Ah, cabrón. Pregunta anónima. ¿Te gustan los penes? Yo por eso no... No. Yo estoy entre Javier y... Y... Y José Valles. Creo que le toqué a Carlos, güey. ¿Crees? Pues, no sé, la pregunta se me hace tan random, güey. Voy a cambiar a mi personaje. Esa es mi sillita gamer. No mames, güey. ¿Está incómoda? ¿Está cómoda? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Ahí te está cayendo... Te acaba de marcar. Uno va así literal detrás. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Voy a caer arriba de él, acá arriba. ¡No caí, güey! Sí caí. Ah, eres tú, güey. No mames. ¡Me fui! Ya vi, güey. Uno arriba de ti. Sí, ya vi también, güey. Ahí viene para abajo, güey. Busco armas por acá. Lo cuarteé. ¿Sigue arriba o saltó? Arriba. Se metió. Lo dejé sin placas. Ok. ¿Voy entrando, güey? Estoy a ver abajo. ¿Vienes tú en el... ¿Vienes tú en el... ¿Vienes tú en el... Sí. ¿Rompiste vidrio? No, abrí puerta. Entonces se fue. Copeta. Dinerito. Estación de suministros. ¿Se nos peló? Yo creo que sí. Agarro el bounty. Una granadita de humo. Una táctica. Una táctica, perro. Está ahorita el... Multiplayer, güey. Y el... ¿Cómo se llama? Y zombies, este... Gratis. Lo descargaría en la tarde, pero... No me dejó jugar, este... Zombies no me dejó jugar, güey. ¿No? Multiplayer sí, pero los zombies no. ¿Dónde me disparan? Ah, ok. No sé si te disparan de allá, güey, pero... Allá está el bounty por allá atrás. ¿Tú rompiste vidrio? No, ¿verdad? No. Voy a subir este edificio, güey. Voy subiendo las escaleritas. Ahí, llámame una miradilla, a ver si no hay... Rasilla. No, estoy... estoy queriendo matar a uno. ¿Por dónde? Acá, conmigo. Caigo en tu techo, güey. Hay un güey que se veía arriba. Subió al techito. A la madre. Me flaqueo. ¡Uy! ¡No! Me bajó. Dame, dame, dame. Pícame, pícame. A ver si me salta el perro. No me salta. Sí saltó. Y ahí viene. Ahí viene. ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ay, me trae, güey! ¡Hierga, güey! ¡Hierga, güey! ¡Hierga, güey! ¡Hierga, güey! No. No, mames. Me alcanzó a tirar, güey. ¡Ah! ¡Ah! Tú puedes, güey, güey! Es que trae la pura ermita y le quité las puertas. ¡Ah! Me salí, güey, aquí ando, aquí ando afuera en corto. Es que me la aventé de... de Rambo con una ermita. Voy a a Leury. Donde voy a caer el Leury, el Leury... ...le, le, 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 le... Leury... Voy a aventar el Lowry, güey, en corto A ver si lo alcanzo a asegurar Ya salí Hay tres cajas aquí, güey Viene un pendejo, güey Sí, viene una Esta arriba está abajo El Lowry está abajo, güey Agarra tus armas y ahí bajo yo Ya Ahí bajo Tengo que cambiar mi setup De los audífonos Lagation Vamos a agarrar tu guía A ver qué trance Me voy a subir a esta casa, güey Ah, ya mataron a un Un vato Sí, hay lagsillo, güey Me anda dando jalancillos De repente Voy a subir a este edificio Ya estás Voy volando Detrás de ti Libre Libre Voy Flaqueo Corto Escuchado Edificio de enfrente libre Ahí voy acá abajo, güey ¿Dónde? Ahí estoy abajo el güey Está marcado Vamos por él Se ve nada más uno No se ve nadie más a tu alrededor, güey Esto es libre No veo más rocilla ni nada, güey Pensé que se iba a morir Estoy tranquilo ¿Quién? ¿Dónde? Ah, ¿Quién? Yo pensé que iba a morir Decía, soldado, I'm coming Voy a subir Para volar Voy a subir al otro edificio El de acá, güey Donde estábamos ahorita Libre todavía No, gente No, people Voy a summoner para acá atrás A ver si veo raza Yo no veo raza Yo tampoco Todo tranquilo ¿Tú lo mataste al que bajé O fuiste a stunner? Sí Hay un güey de este lado también Acá abajo En el suelo Dale, dale ¿Dónde? No, vamos a alcanzar Ya lo vi Un puntito moviéndose, güey Ah, ya lo vi Ya está el güey Son los dos, güey Voy detrás de ti, güey Ay, qué payasada Metro nojón Por andar así Nos hubiéramos rodeado Te gusta ¿No te mataron? Pregunta Sí, pero voy al gulag, güey Pero ahí ya ¿Por qué me dieron armas en el gulag antes de entrar? No, cabrón Como que te dieron armas antes de entrar, güey Sí, sí, sí O sea Si ves que estás en jaula Pero es hacker, güey No Ahorita me tocó un perro hacker en la tarde, güey Pinche coraje Sí El que se mató por abajo Sí, güey ¿Qué mamás son esas, güey? Es mi chingado a favor, güey Te espero Te veo en el aire Ya estás ¿Dónde? Ahí donde veas, güey Chécate ahí Tú estás muy allá, güey Vamos a caer ¿Por dónde? ¿Qué es ese de contrato? ¿Cuál? El que trae como una coronita, pero parece que es bounty ¿Está aquí abajito? Es bounty, güey Pero es super bounty Es el VIP O sea, como que te dan más, este Como si te pusieran a un güey más Como que ya llevan más kill, güey Cosas O sea, por la madre Me disparan ¿De dónde? No sé No vi los disparos Me dio el agazo, güey Ya no sé para qué pedo Me está trabando medio gacho este rollo Pero no sé si me la pelió el vete de allá Por acá tiraron Vengo atrás de ti Te escucho Le había preguntado al diablo si iba a jugar Bueno, me dijo que se humó Sí, pues es que ya se quedó Ahí va Ahí va, mira Sí, ya lo voy a entrar No, su compa, güey Sí, ¿por qué nos mató? Puta madre Entré bien chido a matar al güey de enfrente Y me mató el perro ese, güey No mames Bueno, nos desesperamos Está bien, güey De todas maneras estaba muy lagueada Vamos empezando Sí Vamos a darle Vamos a ver qué indirecta me mandó mi esposa ¿Qué deja ahí, güey? Cuando se inició y se comenzaron a ver los beneficios del ayuno intermitente No tomaron en cuenta que el hombre y la mujer somos distintos Que cada uno tiene ciclos hormonales y hormonas diferentes Cuando hablamos del hombre tiene la hormona predominante que es la testosterona Que adora el ayuno Que dura más o menos un ciclo 24 horas Y la testosterona llega al cerebro produciendo estrógenos Lo cual lo ayuda al hombre a poder hacer ejercicio fuerte Y ayunos hasta de 24 horas sin dañar su testosterona En cambio, la mujer tiene ciclos muy distintos La primera parte de la mujer La primera parte del ciclo menstrual La mujer tiene un exceso de estrógenos Que también le gusta el ayuno Y ahí debe hacer ejercicios de intensidad fuerte Puede ayunar La segunda mitad del ciclo Cuando la mujer comienza a ovular Tiene más progesterona Y a la progesterona no le gusta el ayuno Por lo que la mujer solo puede ayunar antes de su ovulación Cuando tiene altos los estrógenos Pero una semana antes del periodo menstrual Que sube la progesterona No ponemos en riesgo la ovulación No queremos que se sienta el cuerpo en estrés Así que no se debe ayunar una semana antes del ciclo menstrual Ni tampoco durante la regla Consulta un profesional y adapta tus ayunos De acuerdo a tu ciclo menstrual Ya acabo Mi amor Voy a adaptarlo de acuerdo a mi ciclo Dale Tienes un ciclo menstrual Los obvios rogers Sí, ahorita tengo que ver el capítulo de Jujutsu antes de dormir No, no, no No lo veas Vas a llorar No, wey, ahora está buenísimo Es pura mentira Yo lo vi ¿Te spoileo? Entonces ya lo vi O sea, ya vi muchos de estos Wey, yo sé que sí está bueno Wey, no me estás engañado Matan a Mayito Por fin Maldito perro de miedo Tiene que morir Pero antes de morir, wey Tenía que arrastrarse, wey Pidiendo perdón, wey Por todas las pelotas que hizo Voy aquí Voy a cambiar mi personaje Se me olvida Por algo más oscuro Algo más oscuro, wey Uy, no alcancé La tensa de cincuenta ¿Por qué, wey? Ayer hicimos buenas kills Eh, la neta Si, wey, andamos con todo Andamos a un fire, wey Sí Ahorita también tenemos que hacer eso Oye, wey ¿Qué pedo con el Javier Leverkusen, wey? ¿Por qué? O sea, andan como locos, wey Con el pinche Xavi Alonso de técnico Goleada Leverkusen Clasifican directo octavos de final de la competencia Paso perfecto Diecinueve goles a favor Solamente tres en contra Jornada seis de la Europa League Y son líderes, wey, en Alemania No manches Andan A la madre Me lancé antes Me emocionan aquí Ahí caigo Están con todo, wey La neta, andan bien locos A ver, wey Voy medio lejillos, wey Pero ahí caigo Allá cayeron tres personas ¿Contigo no te cayó raza? Sí Uy, papá Le iba a decir una palabrota Me asustaste Pobrecito Allá, más adelante Allá donde apunté en lo verde Ahí iban tres personas Ahí se están dando Vamos a de metiches Déjame agarrar el arma que dejaste Marcada, wey Corta Y ahí voy Detrás de ti, wey Aquí hay uno adentro No veo nadie del lado derecho, wey A tu lado izquierdo hay un, wey Sí ¡Pues madre, wey! Lo tumbé, lo tumbé Se mató un, tumbó uno A huevo Buena Pero me costó la vida Todo por aborazado Como había esperado No escucho pasos, wey Se ve Aquilón Pero uno de ellos Estaba apuntando hacia un lado Entonces quiere decir Que había alguien más cerca Escucho pasos, wey Simón Sí Escuché pasos Está por aquí arriba, wey Conmigo Me flaqueo, wey Tiradito en el suelo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, wey No lo Ah, me están apuntando por aquí, wey Muerto uno, wey Pero no sé si había alguien más Creo que no ¿Escucho a alguien corriendo? ¿Eres tú? Sí Ah, entonces ya andamos chidis, wey Déjate venir Agarra todo el loot que puedas ¡Uy! ¡A la madre! ¡No, no, no! No eres tú, wey ¡Uuuh! ¡A huevo! ¡Me cayó de frente! Ah, qué buena suerte, wey Estaba haciendo mierda, wey Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí te iba a arrebatar la vida Sí, wey No mames Ya madre Me asusté Y eso lo vi al wey Que al inicio, wey Nada más porque Este Porque traía láser, wey Su arma Porque traía láser Sí, wey Si no, no lo hubiera visto Ese vato ya lo había matado Traía lásercito verde No más por eso Nos dispararon O balas perdidas Espérame Cuídame En cuanto veas a alguien Me dices pa' dónde Acá Ok, voy a cuidar ¿De qué lado, wey? ¿El de este? La posición Voy subiendo Las escaleras, wey Lo Crashé Se va a recuperar Pero Vamos a darle Su escalera Ahí está el perro ¿Se nos fue más lejos? Si es que era el mismo Hay un Que se salió De aquel lado Se están dando Se están dando Hay que aventar Un molotov, wey Aventar un humito Está aquí adentro Le vi la sombra Al tiro Vengo entrando Muerto uno, wey Pero ahí viene más La madre Bueno, he avniado uno, wey He avniado uno Me mató el otro No Era otro Sí, wey Te he avniado uno Y me mató el otro Sí, sí, sí A la madre Nomás quedo yo Ah, sí, es cierto Uy A huevo Se vuelve a apelar, wey El king mamal, wey A huevo Vámonos Pa' tu casa, papá Ok, voy a ver Que puedo con el Lowry Antes de llegar al Lowry Dejame buscar una tiendita Bueno, es que está por allá Vamos a la tienda Primero Ya veremos el Lowry Qué pedo Un cortecito y cambia la cara Sí Retiradillo Que puedas Uy 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 Que vende la bruma Baby, mira Ahí te va un carro, eh No Pero había gente Disparándole por este rumbo Mira Ok Bueno, yo directamente Por allá Entonces Te veo Ufas Vi que compraron una caja Por aquí Una caja ¿No hay una tienda cerca? Sí Ya vi De mi lado derecho, wey Ahí está cayendo uno Por ahí Ya lo vi Ah, no mames Uy, de atrás Uy Uy Valió Maye Oh, ya me voy Amor Y desearé Correr a Madre Se andan dando tiros Por acá atrás Valió Quequi Estoy en campo abierto Bueno, hay dos mamadas Eso dropshot, wey Maldito perro Si ha traído a esos pinches Clásico Ay, ay, ay 1-1 La final Se está poniendo Interessante Está complicado, wey El movimiento Eso Ah, bengalita Irá A la madre Tú vete Pero bueno Te saqué No sé por qué ¿Era de seguro su amigo? Probablemente, wey Esa arma no se movió a nada Deja, voy a... Acá Maldito Tú te vas a la pegue así, wey No sé por qué Venía la bruma Madre No viene la bruma Madre Hay que cambiar de dirección Pocos, pocus No mamen, culeros Ok, olvídate, wey Vamos al otro lado O sea, esta puta madre, wey ¿Qué virgen les pasa, wey? Cualquier perro lado Al que ha vuelto Hay raza Creo que hay gente aquí abajo, y yo también, wey Oh, mami Cualquier No sé Ay, sí, te viene ¿Has hecho un chupotle? ¿No te has hecho un chupotle? Te voy a llevar ¿Sí? Te va a gustar Dale Ah, la verdad, sí, es cierto, soy yo Se hace que mi gorda se quedó dormida Oh Anda, cansado, wey Yo creo llorando de pari Sí Sí Mmm 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 a los papitas, a los puestos no mames Te digo yo que estoy esperando con ansias este Ver ahorita el capítulo Capítulo Estaba bien veras No No, no, no Que ese personaje Está ahí, o sea, es un enemigo fuerte O quién es el que está corriendo El que está corriendo, güey, es el maldito Perro que mató a los otros Dos personajes importantes, güey El que por fin va a tocar aplastarle el trasero Va a ser el protagonista ¿Quién es el vato que 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 qué Hay uno En una ¿Cómo se llama? Hay uno en un capítulo Porque no lo he visto Que matan a un monstruo Que Que es como si fuera un pulpo Rojo Y luego Invocan a un ¿Quién es ese? ¿Quién es el güey que mata al pulpo? Ajá Ah El güey que mata al pulpo, güey Se llama Toji, güey Alias Toji Fushiguro, güey Toji Fushiguro, güey Es un maldito enfermo, güey Asesino Pero ese güey Fue Hace cuenta que el vato ya está muerto, güey Ese güey fue invocado Por otros Hechiceros Porque era uno de los Digamos que el vato es hechicero Pero Es que hay de cuenta que hay dos tipos de personas Los que tienen Energía maldita, güey Que se convierten en hechiceros Brujos O lo que tú quieras Ajá Y están los güeyes Que no manejan energía maldita, güey Que son ataduras celestiales Se le llaman Entonces Toji, güey No puede Canalizar energía maldita Sin embargo Tira una atadura celestial El güey Tiene todas sus habilidades maximizadas Tiene el cuerpo perfecto Sí Entonces con entrenamiento y todo El vato pues se volvió un perro asesino, güey Y Al güey lo matan Ese güey mató A Gojo Gojo es el hechicero más fuerte, güey Sí En digamos como Entre comillas En el pasado Te lo expliqué en la primera temporada Entonces Cuando Gojo revive, güey Mata a Toji Total Hasta ahí todo bien En el presente, güey Reviven a Toji, güey Y ese güey llega Y le parte su madre al pinche pulpo, güey Sí Y en ese presente, güey Toji se muere, güey Suicidándose Porque le toca pelear contra su hijo Ok Entonces Él no sabía que era su hijo, güey Nada más que como lo vio Con técnicas similares A las que tenía su clan Pues le preguntó O sea ¿Tú cómo te llamas? Ella le dijo, ¿no? Pues yo me llamo Megumi Fushiguro Como mantuvo El nombre de la mamá, güey El apellido Pues obviamente Este güey se dio cuenta Que era su hijo Y como que alcanzó A recobrar un poco de conciencia Y Pues Para evitar pelear, güey Pues Se suicida Ok Porque la neta, güey Si ese güey hubiera peleado Contra el Fushiguro Contra el morro Lo hubiera hecho mierda, güey Ese güey Estaba rotísimo Súper, súper Está bien vergas, güey La neta Sí, sí está muy, muy chingón Nomás no ten cariños Con muchos personajes No, yo sé Y ese es el problema Creo que el segundo Ha sido una de las segundas series Que me ha llamado la atención Está bien vergas, güey Pero pinche autora, güey No tiene Pues Boruto Boruto lo pararon Y dije, güey Y luego pues El Demon Slayer Pues Pues Lo por las temporadas Pero Fíjate que El que no me llamó la atención Fue uno de los Pecados Capitales O sea Ah, qué bueno, güey Pero Pero No No Es que mira Está muy chido, güey O sea, la neta También está muy suave, güey Pero La cagaron muy cabrón En el final Ajá Y este La animación En partes importantes, güey En peleas relevantes La hicieron mierda, güey Sí La cagaron bien gacho Entonces La neta No tiene Pues no tiene chiste, güey Sí Entonces estás a ventar Mucho tiempo, güey Para algo que Pues Pues no, güey O sea La historia está chida, güey La neta Pero Sí pierde mucho Como que Pierdes mucho el interés, güey Con esa clase de cosas Sí, sí, sí De la madre ¿Qué debes ir por el bounty? Ahora vamos a tirarle ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Halo? ¿Qué habrá por otro lado, güey? ¿Romé? ¿Rompiste piedra? Sí, el vidrio El El Nuevo anime, güey De los pecados capitales, güey Está bueno, güey Dicen que está chida Y la animación, ahora sí Está chida Ahí está arriba En el techo, güey ¿Abajo de mí? Ah, puta madre Me caí No No, güey Mi pistola era de tres tiros Y lo Me caí, güey Lo maté arriba ¿Lo ha tirado? Sí O uno Ah, son los dos Sí, la pistolita La secundaria era de tres De tiros No, mami Me caí Un pendejo, güey Sí, creo que ya los vi, güey Sí, rehidió Rehidió Daunea uno, güey Yo maté ¿Los dejaste arriba? Está uno dauneado Pero creo que rehidieron al otro, güey No, no Dale, dale ¿Dónde está? Oye, huevo Ah, sí El otro está tirado, güey No mames Está ahí tiradillo, güey O sea, no está muerto, güey Está tirado Está tirado ahí en el pisito Donde me mataron Ahí está tirado Está Uy Al costado, güey Casi me robó a ta la vida ¿Chiramos 12? No 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 mames No mames Me fui, güey No morí Me varón con Díosito No hay Seguimó Aventó Escucho los pasos wey, no creo que se ha aventado tanto Ahora si salto Tiro con el wey de la derecha ¿Puedo escucharte? No lo vi ahi wey, no estaba un pendejo ahi Estoy inmenso, estoy loco No, si estaba ahi wey Sáquenme de aquí He mejorado un poco mi juego He mejorado un poco mi juego He mejorado un poco mi juego La neta si wey Y ya pienso más las jugadas Es que antes no las aventaba de muy acá De muy rusher Entonces que yo también me he dado cuenta wey que he mejorado Pero en este wey Siento que la movilidad me ayuda un chingo Si Si Siento que te llevaba wey Si ya cuando pego a pecho se que tengo que subir la mmmm No voy a caer en el ari Tu caes en el ari Tu caes en el ari Ya estas No No No, no tomo, no tomo, no tomo Ya lo escuché, espero No veo raza en el Loury, wey Aparentemente Ah, está solo, wey Es nada más uno Voy corriendo para contigo, wey Aquí está conmigo Baje a uno Lo bajé, se va a subir Lo está reviviendo Buena, wey, wey Buena Se me puede revivir, si tienen dinero estaría muy bien Si traigo, wey, déjame, se toquen chinga ¿A dónde quedó la tienda? Atrás de frente, puta madre Ah, qué buena Lo bueno es que bajé al camarada Lanzate por el Loury, wey Oh, no, 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 no Me metí al mar, wey Se tuve a Loury, wey El Loury estaba libre Solo Era nada más uno, simón Ay, wey No, maris ¿Qué es eso? Está la mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está morcada El otro en la mitad El otro venía así detrás de mí, son los dos, wey Finchi raza, wey La raza es tóxica Che gente, acá en los huevos Estamos igual No mami, wey, tan locos, wey No, tú ayer, wey, te mamaste, wey Tú ayer sí estabas igual, wey, pincho enfermo, wey Me diste miedo, wey Acabó en este weekend ¿Por qué? ¿Por qué andaba de tóxico? No, de la madre, wey Te pasaste de lanza Trae el mismo skin Yo, a la madre, aquí está su carro Yo, a la madre Este, wey, está loco Ahora mi cabecita ¿Hasta qué hora le damos? ¿Hasta qué hora le damos? Son las 10.10 Pues yo creo que como 20 para las 11, wey Por ahí más o menos Una media hora más Me parece perfecto Mañana toca la posadita, wey Y después de la posadita Trabajar No mames Sigo sorprendido por esa mamada Así pasa Ah, cabrón, qué pedo con ese wey No mames Yoto mierda, wey No mames Ah, cabrón, van 2-1 Ah, no Ah, cabrón, qué pedo con ese wey Ahí en la fuente Ahí en la fuente había un chorrito El chorrito tenía calor Marcas Ahí te digo dónde caemos Ahí te dije Dónde huela peligro, wey Ay, mero Corto Ahí huele a que hay peligro Oh, sí, Lorenzo Nada, no me digas así, wey Se regresó el perro, ¿no? Uy 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 No, ok Ah, perro, perra Qué culero Güey ¿Te snipeaste? Madre, wey Sí, pero me alcanzó a disparar El maldito desgraciado, wey Casi me mata El perro Se bajaron, wey Se bajaron, wey Ya no los veo arriba Sí, se bajaron Ya los vi ¿Dónde andan? ¿Por atrás o adentro? Ahí, ¿dónde marqué? En la ventana Cabrón, ¿cuál de todas las ventanas? Ahí marqué la ventana No, pu Te marcaste mal Eh ¿Quieres cazarlos o nos vamos? Ya los vi Saltó uno, wey Creo que se volvió a meter, wey Están adentro Por la parte baja Deja ver si encuentro arma Lo que sea Disparale aquí a una Ya me bajé, wey Agarro arma Arma normal, wey Con pinche francotirador No, no, mal no ¿Tres placas, wey? Sí Está por atrás un perro, wey No, no, no Tiraron ¿Quieres ir a pusharles? Ya traigo armas No sé Aguardo el estimulante Ya estoy acá contigo, wey Si quieres, le damos Y lo escuchamos ¿Qué es esta madre? Esto me lo me gusta Vamos Está arriba, wey Están arriba Está arriba, me van a agarrar ahí Uh, wey Al tiro que entraste solo, wey Sí Amame, es que virga Casi me mata el perro de arriba Me siguen teniendo a raya acá, wey Voy contigo, wey Voy por abajo ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué mierda fue eso? Me mató un drone, wey Pero no era un drone bomba normal Qué孩子 que didio ¡Mmm! No! Ha perdido No, 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 no No, no, no Me ha perdido No, no No digas, pendejo. Ay, perro croce. Que me mató, wey, a todo esto. Ahorita nos salimos para cambiar de personaje y le das, ¿sale? Sí, man. Porque siento que eso también me pone en desventaja. Güey, eres negro, no te peces. No me veo, pero mi traje sí. Hace... Hace un contraste, wey, con tu color. La neta que sí. Tengo esperanzas de que salga un... Ok, wey. Una... Bengala. ¿No hay una tienda cerca? Mmm, ahí te digo, wey. ¿Dónde andas? Cerca, cerca, no, wey. Está una aquí, wey, pero acaban de pedir aquí una tienda portátil. Entonces, hay gente. Atrás de ti hay una, wey, cruzando el río. Pero ese es donde estábamos. Entonces... Si vas a usar esa madre, yo diría que te vinieras hasta esta de acá, wey. Si te vas a ir en el helicóptero. O acá. No. No tiene fuel. Ahí está la otra tienda cruzando el río, wey, también. Es la que está acá atrás. Esa sería la... La otra. Un poquillo peligrosa, pero, pues... Es lo que hay, eh. ¿De dónde voy yo? No, no, no. Este... Te decía la de acá, wey. Era la peligrosa. La que estaba por acá atrás. La pegrilosa. Pego contigo aquí a madre, wey. Ahí viene un wey. Se bajó. Va a llegar a la tienda, probablemente. ¿Por dónde? No sé. Es que se bajó un wey de acá, wey. En la moto. Espérame, espérame. ¡Ah, no! ¡Ya lo vi! Está aquí atrás de esta madre. Eso... No sé. No sé. A ver si no te caen. Me crucé al... El cobertizo del detrás. No veo a nadie por acá, wey. Por lo menos no todavía. Pero vamos a comprar un UIV. Voy como rumbo para contigo, wey. No veo a nadie. No veo a nadie todavía. No sé que fue como por ahí hago. Dúdalo. No veo a nadie. No veo a nadie que se acerque. ¿Quieres subir el puente? ¿O se te hace peligroso? No, sí, dale. No importa. ¿Estamos acá? Sí. Siento que nos vamos a topar, gente. Ahí hay gente. ¿Dónde? Por aquí el rumbo. ¿Qué hago contigo, wey? Ando acá abajo. Sí. Agarra a este. Le quité. Ahí vienen para acá. Ahí vienen para acá, mira. No te asomes mucho. Se parece que ya nos vieron, ¿no? No. ¿Están tomando su tiempo o no? Sí. Están andando con alguien más. ¿Quieres caerles? No, espérate, no. Mataron a alguien. Mira, tú... Tú dame guardia. Tú dame guardia. Ya van caminando para allá. Ya van de regreso, wey. Ya van por allá. Mejor regrésate, wey. Y los dos ya agarraron posición. Ok. Hay otra ficha, wey, para el Gulag, por si la quieres. Traigo. Chulo, pues. Chulo, pues. No, gracias. Me plaqueo, wey. Detrás de ti, wey. No. Vamos de regreso, wey. Mira, atrás compraban una caja. Ambas mejor a cazarla. Que se hubiera tirado de ellos la... Espérate, que se acerquen. Son los dos que están allá, ¿no? ¿Al fondo? Sí. Allá. ¡Madre! ¿Dónde? Allá. ¿Más? Sí, están al fondo, wey. Los dos que estaban, estaban allá al fondo, wey. En el de allá. Ahí aparecían los puntos. Salvo que los de acá tuvieran ghost. Hasta allá estaban. Se están dando los tiros. ¿Tú saltaste, wey? Están cruzando, wey, por acá. Y hay gente aquí dentro. Al tiro. No mames. Te mataron. Sí, ahí está el otro, wey. Hay uno tirado y lo está reviviendo. Sí. Alcanzo. ¿Dónde andabas? Me fui. Al huevo. No manches. ¿Qué? Me tengo que ir. No manches. No manches. No, 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 no. No manches. Esto sí no fue mi partido, pero nada. Me repelé. No. Te quieren volar la cabeza, wey. Yo lo vi tonto. Un, wey, me cayó. Un, wey, me cayó. No, wey, ¿me sí? Estaba volando, ¿no? 3-13 balas, wey, recarga. Gracias. Un, wey. No, no, no. Un, wey. 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 Salud, amor. Gracias. ¿Por qué los pasos, güey? Venían corto a su camarada ¡Uy! ¡Ey! ¡Flaqueando está el perro! ¡Flaqueando está el perro! ¡Venga, venga! Yo lo escuché ¿Como se subió? No ¡Sí! Pero creo que tenía a otro canijo ahí cerca, ¿no? Está el güey del techo, ¿no? Sí ¿Cuántos me llevé? ¡Cinco! ¿Cinco? ¡Cinco! Yo me llevé uno, güey, creo, cero ¿Le quieres dar otra o qué? ¡Sí, güey! ¡Oh, ya! Nos salimos para que acomodes lo que ibas a acomodar Le damos la última Sí ¡Muy bien! Nomás para ir al... Al... Pipus' rumbo ¡Oh! Déjame ver que... Déjame ver que... Un poco... Ese tío ha superado... ¡Ah! ¡Ah! Sí He empezado para correr, mamón ¡Eh! ¡Ah, güevo! No, está bien Pero pues no para... Sí, para que puedas correr un poquito más rápido A mí lo que me importaba era liberar la estúpida MTZ, güey Pero pues no me la han dado Ese era mi objetivo No encuentro un operador que me guste A ver, fusil de combate Una Basby MTZ, esta no es Su fusil tampoco es Fusil táctico Completo 5 desafíos diarios Para Cabrón, pero si ya desbloqueé esa madre Ya hice como 10 putos desafíos diarios ¿De qué verga hablas? ¿Son 10 desafíos diarios en Warzone o qué? No se me hace No babes, dobi O sea, sé que ya Dale, si quieres ¿Listo? ¿No me salí contigo o sí? Buscar grupo, sí Si me salí, ok Ahí está Déjame voy a ese pipí ahí Vale, voy dando ya, voy para que busque Sale, bye bye Good job, good job, good job Te espero, bello tal No me salió contigo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Que chacuas! ¡Horre pupi! ¿Onde caemos? ¿Tú pupi? Que esta pupita sea la sabrosa Vamos a caer por acá, alejado de la raza Alejado de la razita, güey, nos armamos chido y nos vamos a cuchar como de enfermo Como esos malditos tóxicos que no nos dejan en paz Me gusta tu plan Me le va cayendo uno Y el otro, güey, creo que viene atrás, ¿no? También viene yo de retradillo, pero... Me cayeron atrás Yo voy a caer atrás de ti, güey Ah, no, tú ¡Sí! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Buena! ¿No escuchas pasos? No No va Buena, linchón Eso... Ah, es que tiro una madre de estos Sí, por eso me venció, si no, sí Acabo de agarrar el contrato, güey Destruyeron Destruyeron Hay un jugador cerca ¿Cómo sabes? Entonces... Porque... Detone la... El... 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 Que es como una onda eléctrica Ajá Y afecta a jugadores que estén cercanos Ah, ok Lo de los duos, güey, esa madre Ajá Creo que fue el güey que cayó por allá, güey Por aquí cerca de... Cayó un güey por allá cuando estábamos buscando a este compo Lo estábamos siguiendo Creo que tendría que estar más cerca, ¿no? ¿Quieres ir a por el bounty? A ver, se nos fue Pues igual ahí tenemos el helicóptero Si 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 quieres ir a pushar saburoso O quieres ir caminando para no hacer ruido Ya lo alcanzamos No te creas Vámonos Pero y si nos matan en el intento Vamos en corte Me aventamos el pinche helicóptero a la shit Oh, estoy aquí el güey, ¿no? Está aquí el güey, ¿no? ¡Me tira, me tira, me tira, me tira! ¿Qué pasa ahí con ellos, da? Yo lo tiré Lo hay que arriba, güey El contrario es otro compas Si, está uno tirado, güey Está el otro cuidando la puerta por donde me metí Y estaba atrás de la puerta el maldito perro No, me mató Chingada, entré de lleno a chingar al otro güey Que estaba ahí todo empinadillo Y el vato estaba atrás de la puerta, güey Si, si, así Tengo que salir del culaco No, güey, la madre Puta, güey Me quedé a un disparo, perro Mi maña, güey, de apuntarle a la pared, güey Como si jugara No Me regresé, me hubiera esperado que cargara Viene el leori, viene el leori Ah, ¿por qué no había salido el gulag? ¿Tenías ficha, no? A lo mejor No, pero acabo de morir en el gulag Por eso, pero en el gulag normal, güey O sea, en tu gulag normal te moriste Pero si tenías ficha Pues tienes otra oportunidad No sé, no más caso A lo mejor solo eres de esos hombres suertudos, güey Sí, tal vez son porque nunca agarré ficha PlayStation no quiere Ajá ¿Cómo se llama? El leori estaba solo O sea, hay varios leori, pero No había nadie, serio Ya la agarré Nos retiramos Lo esperamos No creo que llegué Bueno, yo creo que sí, ¿no? ¿Tú lo aventaste o alguien te lo aventó? Sí Yo Alguien cayó ¿Tú no volaste? No Yo estoy aquí en la puerta abajo, güey Escucho un vuelo Creo que está arriba conmigo, güey Alguien le zumbaron un balazo Sí, está arriba de alguien Sí Escucho un chingo de pasos, güey, pero Sigue arriba o te están siguiendo Tiene que ser que sigue arriba Me cayó ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Se mambú! Sí, lo vi como un salto para Para conmigo ¿Aventaste esa madre? Sí, yo sí Ok, me estoy plaqueando, güey Le hubiera caído para asesinarla ¡Arriba! ¿De arriba? Sí ¿Le disparaste? Sí Aventé un ataque aéreo, güey Se debe haber metido Por lo menos por acá No lo veo que haya saltado Viene cayendo alguien al Cayó en el techo creo que conmigo, güey Donde estábamos ahorita Sí Hay gente aquí en corto Está arriba A nuestra izquierda Estoy viendo el tercer edificio, güey ¡No! ¿Cómo fue? ¡Ah! 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 Esta sí no fue mi partida Voy subiendo, güey A ver si los toco por acá arriba Alcanzo a ver alguno Uy, Lencho ya lleva cinco Ya te toco Era el aguinaldo, güey ¡Eh! ¡Vaya, güey! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te vas conmigo, popi? Qué chingada No nos ¡Uy! ¡Atrás! ¡Madre! ¡Uy! ¡No nos haces mamón! Sí, escucho los pies ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡Ni pedo! ¡No! Bueno... Estar cargando valió madre ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Bueno... Porque... Duró mucho para morirse Estaba... Haciendo calma Bueno, bueno... ¿Estuvo buena, papi? ¡Oh, sí! Vamos a pasarle pa' eso, perrero Entonces ya... Estuvo... Ya está Ahí le damos... ¿Qué porcentaje... ¿Qué porcentaje llevas de pase? Ahí te digo... Checo Llevo... ¡Mórale, perro! Veintiocho Uy... Ay, llevo catorce Sí, no... Es que ahora sí he andado con todo Y tío... En la tarecilla le di como dos horas y media Más o menillos Este... Ayer en la... Pues ayer en la nochecilla Antier también que descansé Le di en la tarde Le han dado... Dándole... Un poquillo más Para completar eso Y para sacar este contenido Para subir ahí a... O sea, YouTube y Facebook Y todo ese pedo Sí, sí, sí Ok... Entonces ahí andamos Además, ahora sí quiero completar el estúpido paso Sería tu segundo pase, ¿no? Sería el segundo que completo, güey Ya de pinche... Y... No mames... Chingo de tiempo Eh... Sí... Pero bueno, papi, entonces... A ver si mañana le damos... ¿Te parece? Si vos no me habías la tarecilla le damos un ratoncillo En la night... Ya... Ya estás, pues... Sale, pues, papi Pues descansa hasta mañana Éxito mañana, güey Gracias, papi Sale, güey Te me cuidas y descansa Igualmente, papi Descansa, un abrazote Cuídate Sale, papi Bupe Ahora le chucho voy Chuchu Quase Tres No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.